que tal amigos aquí les traigo el vídeo parte 2 sobre el tutorial curso básico de programación de plc en este vídeo vamos a ver las instrucciones de temporizadores y contadores muy bien el primer temporizador el timer on delay ton que se muestra en su pantalla es un timer que se activa con un retardo al encendido el timer si se fijan cuenta con un parámetro timer que es en el cual nosotros le daremos el nombre a nuestro temporizador un parámetro preset que es donde vamos a poner la cantidad del tiempo a la que queremos llegar y un acumulador que es el registro donde se empieza a contar ese tiempo hasta llegar al preset tenemos también el timer of delay el t o f cuenta con los mismos parámetros de timer precede acumulador y la diferencia es que este es un retardo al apagado que quiere decir que en el timer on delay tú energizas el timer y es cuando el acumulador empieza a incrementar su tiempo después cuando tú llegas al tiempo del preset y mantienes energizado el timer este se activa y pues manda la señal down de 0 a 1 y en el timer of delay es al revés tú energizas el timer y mientras lo mantienes energizado no cuenta nada al momento de que tú desenergizas el timer el acumulador empieza a contar hasta llegar al valor del preset y ahí es cuando el dn se activa que a diferencia del timer on delay el bit dn en este caso empieza estando activado ahora que quiere decir esto que los timer tienen ciertos parámetros que podemos utilizar para hacer diferentes acciones diferentes procesos está el parámetro pr que como les decía es el preset el acc que es el acumulador el n que es un bit de enable el tt que es el timer timing y el dn que es el bit done cada uno de sus parámetros tiene su valor o su tipo de datos que significa tipo de datos antes de continuar les quiero explicar un poquito a qué se refiere eso los tipos de datos son valores que tienen las variables que se usan en la programación hablando específicamente de los datos que más se usan o los más comunes en este lenguaje de programación tenemos los siguientes se encuentra el tipo de dato booleano donde su capacidad es de un bit y los valores que puede tomar son 0 o 1 también están los valores numéricos que serían el entero corto que como ven son 8 bits y van desde el 128 negativo hasta el 127 está el entero que son 16 bits y él puede tomar valores desde los menos 32 mil 768 a los 32 mil 767 después le sigue el entero doble que ese es un valor de 32 bits él puede tomar valores negativos hasta los 2147 millones y valores positivos que llegan hasta los 2147 millones positivos y tenemos el tipo de datos y tenemos el tipo de datos real también son 32 bits y este dato real puede tener valores muy grandes que va del 3.4 por 10 a la 38 positivo o negativo hasta los 1.17 por 10 a la 38 de la misma manera valor positivo o negativo entonces después de haber visto esto regresemos a los parámetros del timer si se fijan el valor del preset y el acumulador son dos tipos de datos entero doble ¿por qué? porque aquí es donde el timer guarda el valor del tiempo que está contando el preset lo tiene en milisegundos y el acumulador también pues como les decía en el slide anterior el preset es el registro donde vamos a poner el valor al que queremos llegar o el valor que va a ser nuestra bandera para decirle a nuestro timer que haga algo o a nuestro proceso el acumulador es el valor del tiempo que ha transcurrido desde que se energizó el timer hasta antes de llegar al preset ahora el bit enable que es tipo booleano es decir que va a cambiar de su estado de 0 a 1 este bit va a mantenerse encendido siempre que el timer esté energizado el bit TT que es el timer timing es un bit que va a estar energizado durante el proceso o durante el lapso que dure el acumulador desde que se energizó hasta que llegó al preset y el bit DN que es el bit done va a activarse hasta que el acumulador sea igual o mayor al preset entonces esto es timer al momento en que tú lees el timer on delay y el timer off delay al momento en que tú energizas o desenergizas ese timer se resetea también tenemos el timer RTO que es un timer on delay retentivo es casi lo mismo que el timer on delay la única diferencia es que este timer cuando tú lo energizas igual empieza a contar el acumulador hasta llegar al valor que tengamos en el preset pero si durante ese lapso tú le quitas la energía ese timer no se borran los registros permanecen pausados hacia el momento de que tú vuelves a energizar el timer el acumulador continúa con el valor en el que se quedó al llegar el acumulador al valor del preset el bit DN también se energiza se queda energizado y si tú le quitas la energía el timer ese bit se queda igual porque como les decía el timer no se resetea al momento de que le quitas el la energía igual tiene los mismos parámetros del a.acc.pre ntt y dn muy bien por últimos tenemos esta instrucción que es res que significa reset esta instrucción nos sirve para resetear los timer RTO y los contadores y otros instrucciones de control en el timer lo que va a hacer es poner el valor del acumulador a cero y va a cambiar el estatus del bit de control a falso en los contadores va a ser lo mismo va a poner el acumulador en cero y el control de estatus también en cero y en las instrucciones de control van a cambiar el registro post a cero y también va a modificar el valor del del bit de control a falso ok pasemos ahora a los ejemplos en el software de programación aquí en los ejemplos tenemos en el ejemplo 1 un timer on delay este timer on delay vamos a ponerle aquí un valor en el preset de 10.000 porque 10.000 porque dijimos que el preset y el acumulador en estos timer está en milisegundos que quiere decir que estos 10.000 son 10 segundos ok ahora tenemos un botón de estar que es el que va a activar o va a energizar al timer y en el mismo ejemplo tenemos un beat un contacto abierto para representar al beat n al beat tt y al beat dn el n dijimos que mientras esté energizado el timer va a estar energizado este beat lo que va a conllevar a que la salida cero esté prendida el beat tt va a ser el que se va a activar en el lapso de tiempo que tarde el acumulador en llegar al valor del preset después de que ya se energizó el timer y el beat dn se va a prender cuando el acumulador llegue ya al valor del preset ok vamos a hacer esta este ejemplo vamos a prender el botón de estar si se fijan ahí se prendió está contando el beat dn está prendido y el beat tt está prendido y el dn está apagado ok llegó llegó el acumulador al valor del preset el n se mantiene prendido porque sigue estando energizado el timer el tt ya se apagó porque ya terminó el proceso del conteo ya llegó y el punto dn se activó porque ya llegó al preset muy bien entonces estas dos líneas más que están en el ejemplo las puse para que vean más o menos en qué se puede usar el beat acc y el beat pr que es al acumulador y el preset estoy usando la instrucción move todavía no la vemos pero lo que hace esta instrucción es el valor que tienes acá al momento de que se energiza lo pasa hacia el registro que tengas acá entonces aquí yo le estoy diciendo que cuando yo encienda este beat estos 5000 estos 5 segundos se van a ir al acumulador y cuando yo encienda esta otra estos 7 segundos se van a ir al preset entonces ahorita el preset tiene 10 segundos y el acumulador ya llegó si yo lo dejo así energizado y prendo este beat y si se fijan el acumulador se fue a 5000 porque yo dije que se fuera a 5000 entonces puedo desenergizarlo y ahí está el acumulador con 5000 con 5 segundos ahora yo activo este otro y el preset se modificó de 10 segundos a 7 segundos ok entonces al momento de que yo dejo de presionar el botón de start ese timer se va a resetear listo muy bien pasemos al ejemplo número 2 en el ejemplo número 2 tenemos un timer off delay este timer dijimos que funciona cuando se desenergiza entonces cuando yo prenda o presione el botón de start 2 el timer va a estar en espera de los bits EN TT y DN funcionan igual que en el timer on delay que significa que en este otro timer cuando yo presione el botón de start yo voy a estar energizando al temporizador esto significa que el bit EN va a estar activado y esta salida número 3 va a estar activada el bit TT solamente se va a activar hasta que empiece el conteo y el bit DN va a estar activado desde el inicio que yo energice este timer y se va a apagar hasta que llegue al preset esa es la diferencia con el timer on delay vamos a hacer el ejemplo voy a presionar el botón número 2 si se fijan el bit EN está prendido el DN también el TT no el acumulador está en 0 y pues ahí está el precede en 10 segundos voy a soltar el botón para ver que sucede suelto el botón el bit EN se apaga el DN se mantiene prendido y se enciende el bit TT porque está transcurriendo el tiempo al llegar al valor del preset ambos bits el TT y el DN se desactivan y el timer se queda en espera de que se vuelva a energizar para que se resete otra vez ok ahora vamos a pasar al ejemplo número 3 en este otro ejemplo está el timer on delay pero retentivo como les decía este la diferencia con el on delay normal es que al momento de que se desenergiza no se resetea se queda el valor pausado ahí en el registro tenemos los mismos valores de parámetros el punto EN TT DN vamos a ver cómo funciona vamos a encender la entrada 3 yo encendo la entrada 3 el bit EN se enciende el bit TT también porque está transcurriendo el tiempo al terminar se apaga el TT se prende el DN porque ya alcanzó el valor del preset y si yo suelto el botón del start no se resetea el bit DN se mantiene encendido cómo reseteo yo este timer utilizando la instrucción de reset referenciada a este timer entonces voy a presionar el reset que es la entrada 0 y se resetea voy a volver a presionar la entrada 3 y la voy a soltar para que vean que se mantiene pausado lo que tiene el valor que tiene en el registro ahí lo presiono lleva 2 segundos 3 segundos suelto el botón se apaga el EN se apaga el TT porque no está contando el DN no está activado porque no ha llegado el preset el timer no se resetea y mantiene el valor con el que se quedó si lo vuelvo a prender continúa donde se quedó muy bien hasta aquí va a quedar este video espero que les haya gustado si les gustó ya saben suscríbanse si tienen dudas déjenlas en los comentarios ahí les voy a responder y nos vemos en el siguiente video chau 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 ¡Gracias!